Música Cada vez que te miro se me cierra el mundo y no se que decir Tengo la coraje conmigo mismo como ya van Y siempre puedes mirar el amor como oscuros como una verdad Espero desesperar que el beso no pueda ocupar mi lugar Ahora si voy a decir todo lo que siento Ahora si mis amigos me dirán lo que yo te quiero decir El único corazón, siempre, siempre es mi corazón Que sale el cielo, su amor Música Sé que puedes mirar el amor como oscuros como a ver Espero desesperar que el beso no pueda Ocupar mi lugar Ahora si voy a decirte todo lo que siento Ahora si voy a decirte todo lo que yo te quiero decir Y siempre, siempre, siempre es mi corazón Y que tal le quiero, si no es tu amor Y que tal le quiero, si no es tu amor Eso, muchas gracias Hay que se la sigan pasando bien Gracias por los aplausos Gracias a mi amigo